Y con mucho sentimiento, de cachito de la isla, para su gran amor, Karina, no es mi noya, como se quiere. Pasaré por ti esta noche, ya conozco de memoria, el camino hacia la casa, donde fui feliz un día, y soy una visita más. Me recibes fríamente, todo está tal como antes, hasta tu cuerpo tiene llave, se atacan los recuerdos, y nos da por recordar. Se supone que por ti no siento nada, que el pasado no me pesa ya, se supone que es muy fácil repetir, que bien me va, que bien muy dentro, esté muriendo. Se supone que mejor nos recordamos, que la vida debe continuar. Se supone que ya no me importa quién me besará, esa es mi pena, por suponer que te podría olvidar. Me despido en el portal, y me trago de un suspiro, las palabras. Tú ya tienes otro amor, yo regreso a mi dolor, ya no tengo nada más. Se supone que por ti no siento nada, que el pasado no me pesa ya, se supone que es muy fácil repetir, que bien me va, que bien me va, aunque muy dentro, esté muriendo. Se supone que mejor nos recordamos, que la vida debe continuar. Se supone que mejor nos recordamos, que la vida debe continuar. Se supone que ya no me importa quién te besará, esa es mi pena, por suponer que te podría olvidar. Por verdad. No me importa. 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 Gracias por ver el video.